Mira, tu mente tiene muchos compartimentos. La mayoría de ellos no han sido abiertos. Todo lo que has percibido, todo, incluso si lo has percibido inconscientemente, sigue ahí. Algunas personas pueden haber experimentado esto, que fueron a un lugar y... es casi como que conocen todo sobre él. Entonces, ¿qué es déjà vu? Se siente como... vas a algún lugar, o ves a alguien, o alguna situación. Parece como si ya hubieras estado allí, o ya conocieras esto, o conocieras a esta persona, o cosa, o experiencia, o lo que sea. El 90% de las veces. Podría ser solo un proceso psicológico. Mira, tu mente tiene tantos compartimientos. La mayoría de ellos no han sido abiertos. La mayoría de ellos. ¿Sabes que la gente se vuelve esquizofrénica y ha habido gente que tiene más de 30 personalidades diferentes? ¿Lo sabes? Más de 30 personalidades, que tenían 30 personalidades a escala completa, con total detalle, sin problema. No solo 30, si quieres puedes tener 3 millones, porque la mente es muy elaborada. Si lo abres todo, si quieres interpretar 3 millones de papeles, puedes interpretar 3 millones de papeles, pero está sucediendo como una enfermedad, así que es un problema. Si estuviera sucediendo conscientemente, no habría ningún problema, ¿no es así? Y mucha gente está interpretando papeles conscientemente también, ¿no es así? Así que hay muchos, muchos espacios en la cabeza que no conoces. Una cosa con tu mente es, todo lo que has percibido, todo, incluso si lo has percibido inconscientemente, sigue ahí. Solo estás caminando por la calle. Estás conduciendo por las calles a 110, 130 kilómetros por hora. La mayoría de las veces crees, ni siquiera lo notas conscientemente, pero todo lo que la cámara del ojo ve, lo captura y lo almacena para siempre. Puede que no esté conscientemente ahí, pero está todo ahí. Lo mismo ocurre con todos los cinco sentidos. Cada sonido que has oído, cada olor que has olido, cada sabor que has probado y todo lo que has tocado y sentido, está todo grabado y guardado, y una gran parte de ello es inconsciente. Debido a que hay tanta información adentro, podría coincidir con casi cualquier cosa que ves en el mundo. Y podría ser, si estás gravitando hacia algo, la mente puede crear esta ilusión de que ya has estado ahí, porque tiene toda la información necesaria para crear una escena como esa. Tiene todo en sí misma para hacerlo. Así que yo diría que el 90% de las veces es un proceso psicológico. Pero quizás ha habido algunas veces, algunas personas pueden haber experimentado esto, que fueron a un lugar y... y es casi como que conocen todo sobre él. Eso es un verdadero déjà vu. Pero me gustaría mantener ese porcentaje en un 2% de la realidad. Otro 8% pueden ser reacciones mentales fuera de control a ciertas cosas. Pero el 2% de los casos puede ser cierto. La razón por la que lo reduzco a este porcentaje es que la gente no tiene control sobre su imaginación. Y si les gusta algo, para afirmar eso, crearán tantas cosas en el fondo de su mente, que es todo un proceso psicológico que no tiene ninguna consecuencia. Pero a veces podría ser cierto que es así. ¿Hay tal cosa? Sí, la hay. Pero la mayoría de las veces, diría que el 98% de las veces, te aconsejaría que lo descartes. Solo descártalo como un proceso psicológico, de lo contrario. Verás, una vez que empieces a creer en ello, verás que te empezará a pasar por todas partes. Eso significa que realmente te estás descontrolando. ¡Gracias!